...en los que se aplica. Hoy día hemos venido a hablarles un poquito de Lolita en el Japón. Lolita es el término que se le da una tendencia muy pintoresca que se cree que nació en los años 70 y que se caracteriza por la presencia de volados, encaje, faldas en forma de campana y la creatividad, gustos y personalidad de la portadora. Se podría decir que es una tendencia muy femenina y que resalta que a pesar de que seamos parecidas a los hombres y que podemos realizar todas las actividades que ellos hacen, nosotras somos mujeres y somos muy especiales. El Lolita como tal se cree que nació en los años 70 en Japón inspirado en un periodo de la historia del francés llamado Rococó. El periodo Rococó, a diferencia de su predecesor, el barroco, es un periodo que se centró en la imagen de la persona en vez de la imagen de Dios como lo hacía en el barroco. Nuestra amiga Momoko, una Lolita muy popular, nos va a explicar un poco más acerca de este periodo. En el bosque, la generación de floresỏ eraser, , ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!